Vamos a comenzar, como decía Armander, pensando en ese tema tan importante porque nosotros lo relacionamos con temas básicos como los cuidados que debemos tener a la hora de utilizar ropa interior, de no utilizar ropa muy ajustada, pero lo cierto es que mantener una salud íntima integral va más allá de eso. Por ejemplo, usted sabe qué es el pH y cómo mantenerlo en los niveles adecuados. De eso y de otras consultas nos viene a hablar hoy el ginecólogo Josué Vargas, que nos acompaña en la casa, y si usted desea hacerle alguna consulta especial sobre su higiene íntima vaginal, usted puede hacerlo a través del 60-87-7777. Ese es el número telefónico al cual usted puede enviar un video, ojalá menor a los 30 segundos, o también puede escribirnos en Facebook. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Con mucho frío, ¿verdad? ¿De Santana, usted? Sí, Santana. Y a pesar de que Santana es calientísimo, ¿verdad? Estamos viviendo todo. Sí, 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 sí se siente el frío. ¿Verdad que sí? Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Comencemos con los temas básicos de la higiene íntima de la mujer. ¿Por qué es que se recomiendan pantalones que no sean tan ajustados o ropa interior que no sea tan ajustada? Claro, esas tienden a ser una de las recomendaciones más generales, ¿verdad? Bueno, el tema de lo que es ropa ajustada y demás tiene que ver muchísimo con lo que son los cambios de temperatura a nivel de la zona genital. Hay que recordar que la zona genital es una zona que tiene una gran cantidad de glándulas sudoríparas y eventualmente puede existir una mayor cantidad de sudoración cuando existe ropa ajustada. Además de que tenemos que tomar en cuenta de que la ropa ajustada puede generar microtraumas a nivel de lo que es la zona genital externa y esto pues en ciertas circunstancias puede más bien inclusive propiciar ciertas infecciones, principalmente infecciones urinarias. Y estos cambios también de temperatura van a hacer que la zona genital o la vagina necesite de hacer ciertos ajustes para poder acomodar de nuevo lo que es el pH vaginal y otras circunstancias que se requieren a nivel vaginal. Por lo general, como regla general, valga la redundancia, se escucha de que se necesita, por ejemplo, mantener ropa que no fuera ajustada, tratar de que si vamos a ir, por ejemplo, a una piscina o a un mar, idealmente no utilizar lo que es la ropa de baño más de dos horas después de que se humedeció. Por ejemplo, cuando se va al gimnasio también tratar de que la ropa al gimnasio no dure más de dos horas después de realizar la actividad y demás, pero por lo general y lo más importante, el mensaje que queremos dar. 8 con 13 minutos de la mañana, doctor, vamos a arreglar el problema de sonido que tenemos con el micrófono, pero mientras tanto queremos recordarles a ustedes que nos están viendo y que están sintonizando apenas el programa que estamos hablando con el doctor Josué Vargas. Él es ginecólogo y nos está hablando sobre la salud íntima femenina. Es importante que si usted tiene alguna duda, recuerde que la haga a través de nuestro WhatsApp, 687-7777. Ahora sí, doctor, adelante. Listo. Que comentábamos que eventualmente es común escuchar este tipo de recomendaciones, pero muy enfocadas más que todo a la higiene genital externa. Sí. Pero siempre existe la gran pregunta, o por lo menos muchas pacientes se lo expresan a uno, ¿qué pasa con la parte interna de la vagina? Y ahí es donde realmente deberíamos de enfocarnos para mantener una buena salud genital. Realmente la zona genital está compuesta por diferentes microorganismos que están dentro de la zona vaginal que constituyen lo que se llama la flora vaginal. La flora, al igual que cualquier otra parte del cuerpo, tiene que mantener una estabilización. Y el objetivo de esta flora es que cuando ella comience a producir cierta cantidad de ácido por efecto de lo que es, por decirlo de una forma, la digestión de diferentes azúcares y demás que se encuentran en las células de la vagina y en las secreciones, esta flora comienza a producir una cantidad de ácido que se llama ácido láctico, que es lo que hace que se mantenga un pH ácido dentro de la vagina. El objetivo de que este pH ácido esté en esa zona es evitar que existan microorganismos externos que puedan ingresar fácilmente, como infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual o eventualmente algún otro microorganismo que pudiese hacer alguna afectación a nivel vaginal interno. Doctor, ¿eso es lo mismo o la flora vaginal tiene que ver algo con el pH? Sí, correcto. De hecho, el pH básicamente es una forma de medir qué tan ácido se encuentra un ambiente. Entonces, esa es la definición de pH básicamente. El pH tiene diferente, tiene una escala que va de 0 a 14 y el pH que se conoce como pH neutro es el pH que se encuentra en 7. La vagina tiene que mantener siempre un pH ácido porque los microorganismos de la flora mantienen cierta estabilidad cuando este pH está en esas condiciones. Además de que es el pH que se ha visto que puede reducir la probabilidad de infecciones adicionales fuera de lo que son los microorganismos de la flora vaginal. Pero básicamente el pH es la forma de medir la acidez de un microambiente, en este caso la vagina. La vagina debe mantener un pH más o menos entre 3.5 y 4.5 para que sea regular. Pero básicamente ese es el objetivo, que la vagina se mantenga a un nivel ácido para que genere una buena protección hacia agentes externos. Entonces, el nivel que debería tener en la vagina es 3.5, 4.5 de pH. Correcto, de 3.5 a 4.5. ¿Qué pasa si mi nivel de acidez está más alto? Claro, eso es importantísimo porque existen muchas condiciones que pueden hacer que este pH se desbalancee. Por ejemplo, esto genera un efecto que es conocido como disbiosis, ¿verdad? A nivel de lo que es microbiota y flora en general, que es que el equilibrio que existe entre los componentes de la flora se aumenta uno o baja al otro de acuerdo a las características que haya tenido el detonante del cambio de pH. Por ejemplo, existen condiciones como el uso prolongado de anticonceptivos orales, existe también, por ejemplo, el uso prolongado de estrógenos vaginales. Los pacientes o las pacientes que tienen trastornos del metabolismo de carbohidratos, como por ejemplo diabetes y demás, pueden hacer que se desequilibre por completo esta flora y entonces esto hace que se aumente el pH. Cuando el pH se aumenta, las condiciones de supervivencia de los microorganismos de la flora cambia por completo, de manera que uno de los componentes de la flora se reduce a un nivel menor de lo que debería de estar y en respuesta a estos desniveles o a estos desequilibrios de flora se produce un aumento de otro de los microorganismos. La flora vaginal está constituida por dos microorganismos principales, unas bacterias que se llaman lactobacilos, que por su nombre son las que producen la mayor cantidad de ácido láctico dentro de la vagina. Y también está la cándida, que es un hongo que es muy frecuente encontrarlo en las floras. El detalle está en que estos dos componentes principales tienen que mantenerse en un equilibrio. Cuando uno baja, el otro contrarresta creciendo un poco, por ejemplo, que lo más frecuente es que haya una disbiosis en el sentido de que se reducen los lactobacilos y entonces en respuesta a esa disminución de esas bacterias, la cándida o el hongo comienza a subir. ¿Por qué? Porque recordemos que el metabolismo o por decirlo de una forma entendible, la digestión de estos microorganismos de la flora produce la cantidad de ácido necesario para que la vagina esté en el pH que dijimos previamente. Ahora, cuando bajamos una cantidad de esa bacteria, la otra o el otro componente responde aumentando su nivel o su carga. Y esto es lo que hace que muchas veces las pacientes comiencen a sentir muchísimo flujo vaginal, por ejemplo, que es pastoso, es un flujo que puede comenzar a tener, por ejemplo, picazón, síntomas básicamente de infección vaginal por hongos, porque hay una reducción grande de lo que es el otro componente de la flora vaginal. Hablando de esto, que muchas veces nos preguntamos, bueno, ya pasó, tal vez mujeres están en menopausia, no se preocupan tal vez por este tipo de información de salud íntima. ¿Los baños que se hacen, los famosos baños vaginales o las duchas vaginales no son entonces recomendadas para estos casos? Sí, de hecho que eso es una de las cosas importantes porque la flora vaginal, como decíamos anteriormente, tiene que mantener estabilidad. Cuando se hacen duchas vaginales, se hace un lavado de la flora vaginal de manera que se produce un desequilibrio muy, muy grande a la hora de que se realiza o se intenta hacer una higiene mayor. La higiene de la parte interna de la vagina o la higiene genital interna está dada principalmente por mantención de la estabilidad de la flora vaginal, no tanto por el hecho de hacer un aseo evidente, como por ejemplo con agua o con jabón, como estas famosas duchas vaginales. De hecho que esto propicia una mayor probabilidad de que la paciente genere infecciones por hongos por ese desequilibrio que habíamos comentado anteriormente. Y muchas de estas cosas detonantes, como por ejemplo los lavados de flora vaginal, por ejemplo hay pacientes que también no logran estabilizar el pH después de las relaciones sexuales. Como les decíamos anteriormente, las pacientes que tienen trastornos de diabetes descontroladas, esto también puede propiciar que se desordene el pH muy similar a como se desordena en circunstancias en las que se produce un lavado de la flora vaginal. Que básicamente los lavados o las duchas vaginales lo que hacen es básicamente lavar la flora. Y cuando lavamos esa flora nosotros no podemos garantizar de que si eso se hace recurrente la vagina logre establecer de nuevo el pH o las condiciones que tenía previamente. Porque si eso se hace muy frecuente va a llegar un momento en el que esa flora se va a acostumbrar a que eso es la normalidad del momento. Entonces ya comienza a generar ciertos desequilibrios y con el tiempo puede comenzar a producir, por ejemplo, infecciones como cándidas recurrentes o infecciones como flujos vaginales copiosos o muy voluminosos de manera crónica. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener la flora vaginal equilibrada, como usted lo estaba mencionando, doctor, sin necesidad de estar constantemente en este tipo de duchas o eliminarlas completamente? Claro, lo más importante de esto es la parte, ahí sí tenemos que incorporar todo lo que es el aseo genital externo porque ahí sí van de la mano. El aseo genital externo debería de realizarse idealmente con solo agua porque cuando utilizamos jabones y no tenemos bien claro cuál es el pH que tiene cada uno de estos jabones podemos desequilibrar la flora. Por ejemplo, una indicación común es, por ejemplo, que se le recomienda a algunas personas utilizar jabón neutro para uso genital. Pero lo cierto es que el jabón neutro se puede utilizar en la zona externa de la vagina o de la vulva, pero en la parte interna, lo que se llama el vestíbulo vaginal, que es la parte, el tercio más externo de la vagina, no debería de tener contacto con ningún producto neutro porque, como hablábamos anteriormente, la vagina tiene un pH ácido que es por debajo de 7. El pH neutro es de 7. Cuando nosotros colocamos un jabón neutro, lo que vamos a hacer es aumentar el pH de la vagina de alguna forma y entonces eso puede generarnos un desequilibrio. Por ejemplo, lo que son recomendaciones de jabón neutro, hay que tener mucho cuidado en el uso porque se debe utilizar únicamente por fuera sin que tenga contacto con el tercio más externo de la vagina. Lo otro que es importante entonces en estas circunstancias es que si se va a utilizar un jabón íntimo externo, deberíamos de fijarnos bien claro en qué nivel de pH tiene, si el pH está balanceado. Los jabones de venta libre, por lo general, tienen en sus instrucciones qué tipo de pH tienen o en qué pH se mantienen y lo ideal, como hablábamos anteriormente, es que tengan entre 3.5 y 4.5. Lo otro que hay que revisar también es que este tipo de jabones no tengan, por ejemplo, perfumes o sustancias que puedan generar irritación y algunos de ellos también tienen aportes de prebióticos o probióticos que nos pueden ayudar también. ¿Por qué? Porque esta parte del aporte de prebióticos y probióticos es de suma importancia para la higiene genital interna. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen cuidado de la higiene genital externa, reducimos en una gran cantidad, más de las dos terceras partes, las probabilidades de que la zona interna se desestabilice, porque vamos a mantener la vía de entrada con un pH lo suficientemente ácido para poder tener un efecto de protección en contra de microorganismos desde la parte externa. Ahora, la parte interna de la vagina también se requiere el uso, por ejemplo, de medicamentos que estabilicen el ácido. Existen óvulos o existen geles que tienen ácido láctico como tal, y entonces eso se puede colocar una vez al mes, por ejemplo, después de las menstruaciones o antes de las menstruaciones, dependiendo del patrón de flujo que tenga la paciente cuando está con desestabilizaciones de flora, se puede utilizar estos productos de ácido láctico para aportar un poco de ácido y que el ambiente vaginal no se desestabilice. Y también podemos utilizar, por ejemplo, probióticos, que son las bacterias que realmente deben de estar en la zona vaginal, que esas las podemos aportar inclusive hasta por vía oral. Ok, hablando de eso, también podríamos decir que la alimentación es importante para los cuidados íntimos. Claro, es sumamente importante porque, como hablábamos anteriormente, un factor de riesgo, por ejemplo, para que se desestabilice la flora vaginal, es las cargas altas de azúcar. La zona vaginal tiene un recubrimiento interno que está constituido por diferentes células y estas células tienen la capacidad de captar la glucosa que les llega a través de la sangre. Si tenemos dietas, por ejemplo, altas en azúcares, entonces podríamos propiciar que este azúcar o esta glicemia llegue a la zona del recubrimiento de la vagina y entonces las células de la vagina se embeben en una gran cantidad de glucosa y esta glucosa es el sustrato o el alimento, por decirlo de una forma, de la flora vaginal. Entonces, como todo el exceso es malo, no podemos aportar muchísimo alimento, por ejemplo, sustrato a la flora vaginal, porque lo que va a hacer es reducir el pH más bien a un nivel más bajo de lo usual. Ok, tenemos una pantalla, doctor, que también nos resume un poco la parte de factores que pueden afectar la salud íntima femenina. Por ejemplo, el clima, algunos métodos anticonceptivos, la edad, el mal uso de los tampones o la dieta. Doctor, usted puede ir tal vez uno a uno resumiendo el tema. Claro, el clima, lo que hablábamos anteriormente, de verdad, son los cambios de temperatura, básicamente. Si a eso le adicionamos, por ejemplo, que la paciente utilizara ropa muy ajustada o utilizara, por ejemplo, ropa que no sea de algodón, que eso es algo que es muy importante, los cambios de temperatura tienden a desequilibrar más fácilmente lo que es el pH de la zona externa de la vagina. Principalmente por cambios térmicos, sudoración y mucho tiene que ver la ropa interior o la ropa íntima que se utilice. Paréntesis ahí, y es que es importante que se tome en cuenta que la ropa más adecuada para el uso diario es la ropa que sea de algodón. Porque el algodón es un poco más absorbente, entonces se hace como una, se genera una mayor higiene a nivel de la zona genital y la zona genital no mantiene tanto roce ni tanto contacto con los fluidos, como se produce con las ropas interiores de nylon, por ejemplo. Ok. Esas sí son un poco, primero, generan un poquito más de cambio térmico y segundo, no son tan absorbentes que no nos van a ayudar a mantener un poquito de estabilidad durante el día. Ok, entonces siempre algodón. Claro, correcto. Hablábamos de anticonceptivos orales también, que los cambios que se pueden generar con los anticonceptivos por las hormonas pueden hacer que la flora se desestabilice, porque la flora en condiciones normales está acostumbrada a que haya un cambio con muchísima carga de estrógenos a la primera parte del ciclo menstrual y con otra carga de progesterona en la segunda parte del ciclo menstrual. Cuando nosotros utilizamos los anticonceptivos, lo que producimos es una carga similar de las dos hormonas y entonces esto nos hace que la vagina no tenga ese dinamismo que usualmente debe tener y puede hacer que también la flora se desestabilice hasta cierto punto. Ok, teníamos el otro que era la edad. La edad, claro. La edad es muy importante porque conforme va avanzando el tiempo, principalmente en la menopausia, las pacientes tienden a tener menor cantidad de estrógeno a nivel de lo que es la zona genital. Ok. Los ovarios cesan su producción de estrógenos cuando están entrando en la menopausia, cuando están en menopausia y los estrógenos muchas veces también hacen entonces que la zona genital mantenga un grosor o la parte interna, el revestimiento de la vagina mantenga un grosor un poco más ancho, de manera que esta descamación de estas células que son más gruesas genera un flujo que se mezcla con algún trasudado de la sangre que nos ayuda a mantener la zona genital un poquito más húmeda y eso también hace que la flora no se desestabilice. Cuando la mujer entra en menopausia ya el pH cambia bastante, cambia inclusive un pH casi neutro. Entonces eso hace que la paciente sienta ciertas molestias, puede llegar a tener por ejemplo flujos vaginales que son amarillentos por atrofia o porque eventualmente ya no hay suficiente cantidad de estrógenos. Eso evidentemente va a ser un cambio a nivel de la flora vaginal y el pH, pero es un cambio que es natural, en algún momento eso va a llegar a estabilizarse, puede que la paciente comience a sentir molestias inherentes o propias del proceso de menopausia, pero eso se puede revertir tratando de utilizar medicamentos que acerquen lo más posible la flora vaginal o el microambiente vaginal a como era en edad reproductiva. Entonces es más común que después de la menopausia la mujer comience a sentir este tipo de problemas en su flora vaginal y contrario a lo que muchas tal vez piensan, ya no necesito ir al ginecólogo. Exactamente, eso es importantísimo porque de hecho todos los cambios que se producen de la falta de estrógeno, no solamente a nivel del microambiente vaginal, desestabilización de flora y demás, son importantes, sino que también todos los demás cambios que puede producirse a raíz de la falta de estrógenos o de la menopausia. Hay cambios como los síntomas usuales, bochornos, todo lo que eventualmente le molesta a la paciente. En el caso de la menopausia yo siempre le digo, o sea, el hecho de que esto sea natural, que sea algo normal, no significa que usted tenga que aguantarse todos los síntomas si tenemos herramientas que podemos utilizar para mejorarlos. Y una de ellas es tratar de equiparar o llegar lo más cercano posible, por ejemplo, el microambiente vaginal a la edad reproductiva, para que la paciente sienta un poco de mejoría también en esos síntomas. Doctor, tenemos varias consultas de nuestros televidentes, empezaríamos con Patricia Montanari, dice, ¿es bueno dormir sin bloomer, solo con el pantalón de pijama? Es una práctica que puede ser utilizada. Recordemos lo que hablamos anteriormente, que lo ideal o lo principal de la ropa interior no es tanto el momento en el que se utilice, sino qué tipo de ropa interior se use. Por ejemplo, si tenemos una paciente que va a utilizar una ropa interior de nylon para dormir, eventualmente lo ideal es que no la utilice, pero si va a utilizar ropa de algodón es un poco más adecuado que lo utilice durante la noche. Ahora, la zona genital también requiere como de un poco de descanso del roce general del día, el roce de la ropa interior y demás, entonces no está de más hacer un descanso de ropa interior. Si lo puede hacer en la noche, perfecto. Ok, si la persona tiene ropa interior, porque tal vez yo pienso que usted generalmente se dice que tiene que ser ropa interior de algodón, pero si la persona tiene la mayor parte de su ropa no de algodón, sino de nylon, ¿puede contrarrestar un poco eso utilizando protectores o no? Podría contrarrestarlo, pero el detalle está en que lo único que se va a contrarrestar es primero el roce, que es un poco mayor, que genera microabraciones o microtraumas a nivel de la zona genital, que es uno de los mecanismos por los cuales uno tiene que evitar este tipo de ropa, porque a través de esas microgrietas se pueden adquirir infecciones o activaciones inclusive de virus hasta de papiloma humano. El detalle está en que el protector sí tal vez nos podría ayudar a reducir ese roce, pero nos va a exacerbar o nos va a aumentar los cambios térmicos que va a tener a nivel genital. Que casualmente eso que comentabas, el asunto de utilizar los protectores vaginales es un tema que es bastante difícil de recomendar, porque esto puede generar durante el día cambios de temperatura lo suficientemente importantes como para que se desestabilice el pH. Personalmente yo no le recomendaría que utilizara los protectores para contrarrestar el efecto que podría tener la ropa de nylon, por ejemplo. Entonces, ante todo, mejor no utilizarlo. Idealmente no utilizarlo, igual como cuando recomendamos el aseo genital, lo ideal es que la paciente solo utilice agua. El pH de la vagina se va a mantener estable, no necesariamente tiene que estar con jabón ni nada por el estilo. De esa misma manera también entonces preferimos que la zona genital haga su dinamismo natural con la menos cantidad de detonantes o problemas para que se desestabilice. Es importante esa parte porque generalmente las mujeres pensamos, no vamos a comprar este jabón, es importante este jabón y ustedes más bien dicen, no los utilicen. Exactamente. Sí, de hecho no es que no se utilicen, pero sí es muy importante que cuando se vaya a buscar el jabón, se revise bien claro que el jabón tenga un pH que sea adecuado para la vagina. Como dijimos anteriormente, tampoco que no tenga perfumes o que no tenga sustancias irritantes y en la medida de lo posible, si tiene aporte de ácido láctico con el mismo jabón o algún aporte de pre o probióticos, todavía es algo muchísimo más adecuado para la higiene genital. Ok. Dice Jenny Aguilar, hola, buen día. ¿Qué tiene que ver una histerectomía con las infecciones? Hace tres años me la hicieron y desde ese momento cada dos meses me da una infección. ¿Es normal? Puede suceder, eso es importante porque el útero tiene una estructura en su porción final que es el cuello del útero, este cuello tiene dos diferentes tipos de tejidos, uno que es plano nada más en la parte externa y uno que es hacia la parte de adentro que es como glandular, cuando es glandular este tejido es productor de secreciones. Mucha de la estabilidad que se puede generar a partir, a través de la vagina, de la estabilidad de pH puede ser dada por el moco cervical. Entonces, cuando el moco del cuello del útero produce cierta cantidad de flujo, puede que el pH mantenga una estabilidad un poco mayor. Cuando quitamos el útero, esta secreción que ayudaba antes a mantener una mejor estabilidad de pH ya no existe. Entonces, la vagina tiene que hacer el trabajo sola prácticamente. La vagina para poder mantener esa estabilidad de pH requiere de un poco mayor cantidad de tejido de sudación, por ejemplo, que es el recubrimiento de la vagina que hace que se mezcle con las secreciones del tejido. Entonces, esto hace un poquito más de flujo vaginal y mantiene un poquito mejor lo que es el pH vaginal. Entonces, básicamente, cuando aquí tenemos el úterito, básicamente entonces, cuando retiramos el útero, que es esto que está acá, solamente nos queda la porción vaginal y la producción de moco, que a veces mantiene cierta estabilidad del pH. Eso mismo, ya no hay que ni decirle. Entonces, de aquí, como hablábamos anteriormente, cuando quitamos el útero, nosotros quitamos esta parte de arriba. Y esta parte que está aquí abajo, que es el cuello del útero, produce el moco, que hace que también se mantenga cierta estabilidad a nivel de la zona vaginal. Cuando retiramos esto, entonces la vagina tiene que hacer ese trabajo sola. No tiene esta ayuda del cuello del útero, entonces muchas veces se desestabiliza el pH, básicamente. Lo otro que es importante tomar en cuenta es que muchas veces durante estos procedimientos hay que tomar en cuenta si la paciente, por ejemplo, utilizó antibióticos de amplio espectro, que es otra cosa que es muy importante tomar en cuenta. Cuando las pacientes utilizan antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, tuvieron una infección de amígdalas o tuvieron una infección urinaria, se utiliza el antibiótico y este antibiótico puede hacer que la flora vaginal también se lave o se pierda igual a como sucede con la flora intestinal, por ejemplo. Entonces es frecuente que las pacientes utilicen un antibiótico, pero no restabilicen de nuevo el pH vaginal y entonces en cuestión de unos 10, 15 días llegan con una infección por hongos porque se desestabilizó el pH. Muchas veces este uso de antibióticos es detonante. Entonces, si esta paciente adicional a que ya el útero no está y el moco cervical no existe, que la vagina tiene que hacer su trabajo de mantención de pH solo, si le agregamos algún detonante, como por ejemplo, que haya tenido complicaciones que utilizar algún tipo de antibióticos, que la paciente, por ejemplo, tuviese un mal control de su diabetes, si fuera el caso que fuera diabética. Entonces, esto puede hacer que estas circunstancias, cuando se quita el útero, se exacerben. Entonces, sí existen posibilidades que pueden hacer que se desestabilice la flora vaginal después de un procedimiento de estos y con el tiempo. Doña Sinia Madrigal dice, soy diabética, debido a esto me dan infecciones y resequedad muy seguido. ¿Qué puedo hacer? Claro, lo más importante de ese caso es definitivamente mantener la estabilidad del control metabólico, el control de sus glicemias, porque casualmente lo que sucede ahí es que la glucosa que está en exceso en el cuerpo es captada por las células de la vagina. Y como hablábamos anteriormente, estas células tienen una gran cantidad de glucosa y cuando esta glucosa se aumenta en ese punto, se convierte en un sustrato o un alimento mayor para la flora vaginal. Entonces, ¿qué es lo que uno debería de hacer? Eventualmente, el primer paso es tratar de mantener un control metabólico adecuado. Yo entiendo, por supuesto, con la señora, que muchas veces es difícil poder mantener ese control metabólico y que inclusive, a diferencia de muchas veces que se dice, no, es que tal vez no hace caso o no hace las cosas bien, uno sabe que sí existen pacientes que no logran hacer estos controles metabólicos fácilmente, a pesar de que sean buenas pacientes y que se cuiden y demás. Eso es lo más importante, pero partiendo de que no se logra hacer un buen control metabólico, lo primordial entonces es comenzar a buscar la posibilidad de ver si es candidata a utilización, por ejemplo, de estabilizadores de pH vaginal mensuales. Hay que ver si la paciente tiene un buen aporte también de probióticos. E inclusive existen también otras combinaciones que podemos utilizar en conjunto con vitamina C y extractos de jugo de arándano para mantener inclusive una posibilidad menor de desarrollar infecciones urinarias, que en estas pacientes diabéticas es un factor de riesgo también, que pueden generar infecciones urinarias porque tienen unas grandes cantidades de glicemia y además de eso también el pH se puede desestabilizar generando también una infección vaginal concomitante. Entonces, lo primordial, partiendo de que no ha podido tener un buen control metabólico, es importante revisar si es candidata a utilización de aporte de ácido láctico para mantener el pH estable, eso nos puede reducir la posibilidad de residuos o de recurrencias y ver si la paciente es candidata a utilización también de medicamentos con probióticos o preventivos como vitamina C o extractos de jugo de arándano. Ok. Una televidente dice, soy una mujer de 38 años y padezco de cándida. Antes me hacía duchas vaginales, pero me dicen que son malas, me mandaron óvulos y nada y siempre tengo que andar con protector. El caso de ella me imagino que debe ser el caso de muchas mujeres que también acostumbraban a hacer estas duchas y que tal vez ya ahora no hay nada que hacer. Exactamente. De hecho que esto es algo que es bastante común y se mantiene muy en secreto, ¿verdad? No es algo que se escuche frecuentemente, pero sí podríamos decir que hubo un 8, un 10% de las mujeres que en algún momento han tenido una cándida en su vida mantienen recurrencias. Cuando hablamos de cándida recurrente hablamos de pacientes que tienen más de 4 episodios de cándida en un solo año. Y esto, la gran mayoría de estos pacientes lo superan, inclusive hay algunas de ellas que tienen infecciones una vez al mes o mantienen un flujo continuo. El detalle está en que, bueno, hay un detonante que es claro, que es el uso de las duchas vaginales. Ya comentamos anteriormente que las duchas vaginales lavan la flora y hacen en algún momento que la desestabilización de la flora vaginal no logre ser revertida. Pero lo que es importante en ella es básicamente definir qué tan estable mantiene su zona genital. ¿Por qué? Porque, como hablábamos anteriormente, existe un equilibrio entre dos componentes básicos de la flora vaginal. Los lactobacilos, que son las bacterias que producen el ácido, y la cándida, que es la porción de hongo de la flora vaginal. La cándida es un microorganismo que está frecuentemente en las floras. Entonces, en este caso tiene que mantener una estabilidad entre una y otra. Cuando usamos duchas vaginales, usamos antibióticos, exceso de estrógenos y demás, se nos baja esa cantidad de lactobacilos y entonces esta brecha o este orificio que queda entre ese equilibrio debe ser sustituido por alguien. Y lo usual que sucede es que la cándida es la que hace la primera respuesta. Ella se eleva para contrarrestar la falta de lactobacilos y producir la cantidad de ácido necesaria. ¿Qué sucede muchas veces cuando se convierte esto en crónico? Que la cándida, por supuesto, sube, pero ese orificio que queda o esa brecha que queda libre de lactobacilos o de esas bacterias se puede sustituir por otras floras. Inclusive hay algunas floras, por ejemplo, la flora intestinal puede comenzar a migrar hacia la zona vaginal y tratar de estabilizar esa porción de bacterias. El detalle está en que cuando esto sucede es muy difícil revertir estas cosas porque ya se genera un efecto que se llama disbiosis vaginal. Y es que la cantidad de flora o la cantidad de bacterias que tiene que estar presente ya no es la misma y además de eso no solo sucedió que se bajó, sino que también se sustituyó por una flora o por una bacteria que no es propia de la vagina. Esto puede producirse por migración de las bacterias intestinales o de la flora intestinal, sustituye una porción de la flora vaginal, entonces esta paciente comienza a tener pH desestabilizados y comienza a tener infecciones por cándida recurrente y además de eso comienza a tener flujos vaginales externos fuertes. ¿Qué es importante en estos casos? Identificar en qué etapa está la paciente, porque también se genera un círculo vicioso. Muchas veces sube la cándida, la paciente tiene síntomas, toma medicamento, la cándida se vuelve a bajar, pero la cándida dice, no, es que yo necesito volver a crecerme porque necesito volver a restablecer el pH vaginal. Entonces la cándida lo que hace es que vuelve a crecer con más fuerza y se hace un círculo vicioso porque toman medicamentos, vuelve a crecer, vuelve a tomar, vuelve a crecer, hasta llega un punto en el que eso se queda en esa estabilidad que no es estable realmente, sino que es una disbiosis, es una diferencia entre ellos. A veces nosotros podemos utilizar, por ejemplo, métodos como aporte de ácido láctico y probiótico solamente para mejorar lo que es el microambiente vaginal, pero cuando la paciente ya tiene este efecto de sustitución de flora intestinal por vaginal, por ejemplo, por sexo oral o por la continuidad del periné, ya debemos de buscar la posibilidad de hacer tratamientos un poco más específicos, como por ejemplo hacer tratamientos con láser para desepitelizar o hacer como un peeling vaginal interno con el objetivo de que toda la capa externa del recubrimiento de la vagina se desprenda y con ese desprendimiento también salga toda la flora anormal. Una vez que nosotros hacemos ese tratamiento, volvemos a reponer la flora vaginal que tenía regularmente y entonces la paciente tiende a mejorar sus síntomas. Otra cosa que es importante en esta paciente es tomar en cuenta que hay algunas enfermedades, como por ejemplo alergias a los antígenos de la cándida. Hay una enfermedad que se llama hipersensibilidad a las levaduras, que también puede hacer que las pacientes tengan síntomas de flujo constante y es porque existe un ataque de anticuerpos en contra de la cándida. Eso también es muy importante porque después de que estabilizamos el ambiente vaginal, por ejemplo con estos tratamientos que utilizamos el láser para eliminar lo que es el recubrimiento del interno de la vagina y eliminar todo lo que es el exceso de flora anormal, cuando nosotros utilizamos estos tratamientos, restabilizamos de nuevo el microambiente vaginal y si la paciente persiste con ciertos síntomas, tenemos que pensar en la posibilidad de que esté haciendo ciertas alergias. Dato importante, las pacientes que tienen cándidas recurrentes y tienen síntomas gastrointestinales, por ejemplo cuando comen harinas, cuando comen pizza, cuando toman cerveza, que tienen algo que podría ser algo como problemas con el gluten, por ejemplo, o algún tipo de sensibilidad o alergia a las levaduras, entonces estas pacientes también puede que tengan este síndrome que hace que la vagina ataque en contra de la cándida y produce muchos flujos. Ya para ir cerrando, doctor, Irene Tappi nos hace la consulta sobre las relaciones sexuales. Es importante tal vez saber qué cuidado debe tener una mujer luego de tener relaciones sexuales y si esto podría propiciar infecciones vaginales. Claro, lo más importante con las relaciones sexuales es determinar, depende de la frecuencia, ¿verdad? Obviamente eso depende mucho de la edad y demás, la frecuencia de las relaciones sexuales va a aumentar en diferentes grupos etarios, pero el detalle está en que las relaciones sexuales y principalmente las relaciones sexuales con eyaculación vaginal son un desestabilizador por excelencia del pH vaginal. ¿Qué es el detalle? Que cuando existe eyaculación vaginal el pH se desestabiliza a un punto en el que la vagina tiene que comenzar de nuevo a hacer una estabilización sola. Entonces muchas pacientes a lo largo de la vida van comenzando a perder esa capacidad de restablecimiento después de ciertos agravantes, por ejemplo, las relaciones sexuales. Cuando hay relaciones sexuales es muy importante que haya un aseo inmediato, ¿verdad? Que haya una evacuación inmediata del eyaculado y en la medida de lo posible tratar de ver si la paciente tiene síntomas al día siguiente, por ejemplo, de alguna irritación, alguna picazóncita o alguna cosa así. Eventualmente aportar un poquito de ácido láctico a nivel de la vagina que puede darse en óvulos o puede darse en geles dependiendo de las recomendaciones que uno les dé porque no todas son candidatas a geles y no todas son candidatas a óvulos. Es importante siempre durante las revisiones vaginales de rutina determinar si esta paciente va a ocupar algún tipo de estabilizador. Pero, por ejemplo, las relaciones sexuales son desestabilizadores por excelencia de lo que es el pH vaginal. Conforme va avanzando la edad va perdiendo la vagina esa capacidad de restablecimiento. Entonces debemos de buscar también dentro de lo que son recomendaciones generales en controles anuales qué tipo de estabilizador de pH debería utilizar para las diferentes circunstancias, que fue a la piscina, que fue al mar, que tuvo relaciones sexuales y eventualmente ver si la paciente también va a ocupar estabilización de pH vaginal mensual también, que eso es algo muy importante. Doctor, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Le damos a dar los números de teléfono del doctor Josué Vargas para que usted, si le quedó con alguna duda, también se la pueda hacer a él. Ahí están en pantalla. Precisamente es el WhatsApp 6082-1000 o también el 6060-1508. Estoy bien, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos pronto aquí en la casa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Gracias.